Para mí custodiar la zona es un placer para guiar a las personas que no sepan dónde van las cosas. Un placer es poder pertenecer aquí en la Guardia de la Zona como compañeros Carolina y Elisa. Para mí es un deber, me cumplo con mucho orgullo. Como joven aquí estoy ejerciendo mi derecho de voto para elegir a mi representante en la Asamblea Provincial de La Habana y también aquí en la Asamblea Nacional. Y es una tarea importante, pues esta va a ser la primera elección donde saldrá la nueva generación que guiará el país tras la salida de la generación histórica. Y creo que es un momento importante. Y así que llamamos a todos los jóvenes, a todos los cubanos a ejercer, a salir y a ejercer su derecho a voto. ¡Gracias!